Prometí olvidarte pero a donde voy Llevo tus recuerdos conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Aceleran mis sentidos También que sepas que ese tiempo no te quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y yo tengo tu pedido en mi despego Hasta que cierro los ojos yo a ti te veo Con tu corrección te siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo volver Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Aceleran mis sentidos También que sepas que ese día puedo decir Quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero Comprigarte y abrazarte que no te desfrea Nunca conocerás soledad Seguro nos quedará que se la ve en la madrugada En tu cueva y en tu palo Diego Recordar que en la acta de rumbo Yo con ella quiero bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Te dejé a mí ni con eso competencia Sabes lo que da que no la opinen de la audiencia Entrapa la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Te dejá a mí ni con esa competencia Sabes lo que da que no la opinen de la audiencia Entrapa la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loca cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, así de abrir los días También que sepas que sé de poco decir que no estoy contigo Tu nombre es mi primer verso y tu último te he perdido Mano escurizo, oh soldado Sensei, pura turismo, la industria y No olvides que te lo pongo, te lo pongo Te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo